Lo que hicimos con este proyecto, que hoy lo lanzamos, pero llevamos un año trabajando en él, es identificar todo el potencial de las regiones, cómo están sus ecosistemas, pero lo que hicimos fue identificar cuáles realmente son las apuestas por todo el país. ¿Y qué significa esto? Es que nosotros queremos que Colombia potencialice o mejore los ecosistemas de innovación partiendo desde las regiones, que para nosotros, ¿qué es el ecosistema? El ecosistema es la unión entre el gobierno, los emprendedores, los empresarios, la universidad, el capital de riesgo o el estado emprendedor o los que ponen los recursos. Realmente es una innovación llegar a los 32 departamentos y es una apuesta muy acertada el hecho de fortalecer los ecosistemas de innovación, porque los ecosistemas de innovación son el caldo de cultivo de empresas potentes de innovaciones que pueden transformar la economía colombiana e impactar la sociedad positivamente. Juntamos esfuerzos para lograr que los empresarios, en este caso hasta 40 empresas, puedan ser beneficiarias de asistencia técnica que tiene una cuantía de entre 300 hasta 500 millones de pesos por apoyo. Capacitarlas para que enfrenten de la mejor manera y conozcan de la mejor manera los mercados internacionales, en guiarlas y hacerles tutoría para que monten sus estrategias y sus planes de exportación y posteriormente en acompañarlas y para que estén con nosotros en las diferentes plataformas de negocios internacionales como el caso de la feria. Esto es lo que queremos apostarle para cambiar a Colombia con tecnología y de esa misma manera pues aumentar el ingreso per cápita y dar un salto en el desarrollo y como lo estamos diciendo desde las regiones con conectividad, con innovación, con educación digital.